Alguien fusionó el celda Ocarina of Time y Majora's Mask en un solo y hermoso juego gigante. Imposible. Pero no solo eso, este juego además te da la posibilidad de jugarlo como nunca antes, cambiando la hora natural de las cosas y revolviéndolos. ¿Pero esto qué quiere decir? Bueno, puedes encontrar ítems importantes dentro de cofres u otros lugares menos pensados. Por ejemplo, puedes estar jugando Ocarina of Time y dentro de un cofre te puedes encontrar la máscara de la fielidad de Majora's. Qué genial, ¿no? Cabe aclarar que podemos viajar de Ocarina of Time a Alma Horas a través de la tienda de máscaras que está en el mercado. Y como siempre agradezco a mis Patreons por sugerirme este genial mod. Y si estás listo, vamos a comenzar. Ay, esa p*** canción. Ay, esa canción. Qué tiempos, güey. ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡It's happening! ¿Empezamos primero con una túnica carmín? Ok. Todo parece muy normal. ¿Por qué no estoy...? ¿Por qué no tengo ninguna...? ¿What? No puedo juntar rupias porque no tengo la bolsita de rupias. Y aquí está el hogshot. Y la granada. Muy bien. ¿Esos eran los planes de la espada? Stone Mask. A ver. Ok, 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 ok. Bombachus. De Ocarina of Time. Muy bien. ¡Ey! ¡Un bote! Muy bien. ¿Para qué me sirven los botes? ¡Oh, sí es cierto! Me sirven los botes para los insectos. Creo que podemos ir a otras áreas sin tener que tener la espada ni el escudo. Y entonces, si está el randomizador... ¿En seis años vamos a poder entrar? Ok. En Cacarico. Ok, sí es cierto. En Cacarico hay varios cofrecitos. Es verdad. Las escúrtulas. Tengo la duda. Creo que las escúrtulas también están cambiadas. Entonces. A ver. A ver. A ver. Vamos viendo qué te venden estas cosas. 10 spiders por una rupia roja. 50 spiders por Capitán Hatz. Capitán Hatz es el de los pollitos, ¿no? ¿Es la que te permitía seguir a los pollitos? Recovery Heart. Mita madre. A ver. Nada bueno. Lo bueno es que cinco bombachos. Y ya las tenemos los bombachos. Creo que eso es bueno. Creo que estas madres es que no tengamos la bombachos. Más bombachos. Ok. Creo que es bueno que estos güeyes tengan puros ítems pedor. Porque en el momento que tengan un ítem que realmente necesitamos. Sí me urge encontrar mi bolsita de dinero. Porque si no, no voy a poder comprar nada. Mis ahorros, mi dinero. Y eso siempre es un problema. La bolsita de dinero. Necesitamos la bolsita de dinero. Gallinas, gallinas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántos eran? ¿Y eran todos? Ok. Ya podemos sacar las bombas. Genial. No están randomizados los pastitos. Eso... Eso es bueno. Pero, insisto. Necesitamos encontrar la bolsita de dinero. Si no, no vamos a poder hacer nada. Nada. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Antes de cualquier cosa, quiero calar eso. Quiero ver si es cierto que puedes entrar a otro juego. En la edad 8. Y yo creo a ti mismo. Oh, por Dios. Qué genial. Qué genial. Qué genial. Qué genial. Qué grande lugar. Qué bonito lugar. Oh, ok. En Stone Temple. En Stone Tower Temple. Ok. Lo de... Fire Temple. No hay... No hay temple. Dodongos Caber. Un momento. Dodongos. Es de locarinas. What the... Ok, ok, ok. Diablos. Entonces, es un juego... Wow. Wow. No tenemos locarinas. No tenemos la espada. No tenemos ni el escudo. No tenemos nada. Ok. Flecha sin arco. Genial. Ya es un avance. Y de hecho, Anju te daba también otra cosa, ¿no? ¿Pero a qué horas eran? A ver, tú me dabas algo. Oh, maldita sea. Si, pues... Si, pues... Ok, un hoyo. Ok. Muy bien. ¿Algo importante? Por fin. Pero de mejoras. Maldita sea. Y de hecho, la puerta de atrás se cae también. A ver, ¿qué tal si me auto-edate? A ver. Y... ¿Por qué no se prende? Ah, está prendida. A ver. Muy bien. Very nice. Es un bote. ¡La bolsa de dinero! ¡Bolsa de dinero! ¡Bolsa de dinero! ¡Bolsa de dinero! ¡Sí! Y bombachos. Un bote Ah, Ruth's letter Estaba en un bote Ok, ok, ok Creo que es Vamos a la tienda Vamos a las tiendas Primero vamos a comprar todo lo que vimos que podemos comprar Sube fracasada, iremos a compras ¿Quién se siente? Y... Bomba truena A ver, ¿qué más? Uy, sí, uy, uy Uy Arco y Kokiri Sword Evidentemente Ok, ya tenemos la Kokiri Sword Por Dios Bendito, muy bien Sí, quiero comprar otra cosa El arco ¿Cuál es esta? Requiem Spirit También Vámonos Sí ¿Qué más? Fire Bow Ese es el de Majoras, ¿no? Sí, porque de morro tú no usas esta madre Usas la... Solamente para confirmar ¿Compartirán La bolsa de dinero? ¿Compartirán? Dime que sí Sí Comparte la bolsa de dinero Muy bien Ok, ok, ok Excelente Este es el final de la primera parte de este run Y si te gustaría acompañarme en vivo Estaré haciendo los lives en el canal de Haz Que Casual Dejaré el link en la descripción Voy a avisar en mis redes sociales cuando hago un run Y pues si nos encontramos por ahí Me ayudaría bastante Si pasas a saludar O dejas algún comentario O algo Pues si ya es por ahí Ya sabes Pues nada Los amo Y nos vemos en el stream Bye ¡Mario! ¡Mario!